La fruta fe Seguí exigiendo lo que hemos puesto en marcha, cómo ha funcionado, cómo no ha funcionado Hablando, reflexionando y discutiendo Eso es cooperar, esa es la tecnología Que no aparezca la Sierra Espadar César destaca su amplia experiencia como duroperador adquirido sobre tres años hasta el 2010 Director de Desarrollo del Grupo NG Hay una expresión francesa que dice Habla de mi historia, están en Europa De Francia a España, pienso que España se levantó como un país de turismo industrial hace 40 años Yo creo que en 2014 han bajado mucho Vemos que el mercado se mueve Es intermedial y obreros Hay que agricultores, artesanos, comerciantes Y han trabajado para que hoy todos estemos... El turismo cultural es uno de los ejes de la política turística de la Diputación Provincial Como lo es el turismo gastronómico Como lo es el turismo deportivo Ejes que nos han permitido hoy que el turismo de interior en la provincia de Castellón Sea el más importante de la comunidad valenciana Más incluso que el de las provincias hermanas de Valencia y de Alicante 499 establecimientos de turismo de interior Y hoy tenemos la fortuna de contar este año con un gran crecimiento Y con hasta 17.000 personas trabajando en todo el sector turístico Del conjunto de la provincia de Castellón Felicito al municipio de Segorbe por ser sede de este simposium También a la universidad Y agradezco la presencia de todos ustedes Invitándoles a que disfruten A que puedan contribuir con sus reflexiones A mejorar el turismo de interior Una de las grandes esperancias que cualquier territorio tiene Para poder seguir generando riqueza y empleo Y sobre todo poner en valor Aquello que durante tanto tiempo desde nuestra historia Hemos sido capaces de construir en nuestra sociedad Para orgullo de todos sus ciudadanos Y sobre todo para atractivo de los que nos pueden venir a visitar